Y bien pechona la veo a todas Eso es natural, hija mía Natural Todo natural Saca cara por el grupo Bella saca cara por el grupo Si, no, saca personalidad Yo tengo, yo soy una niña Yo soy una niña ¿Qué canciones van a cantar, chicos? Nuestro éxito, Isla para dos Y Joanita, muchísimas gracias por la invitación Queremos dar un número para contratos Al 99, 99, 25, 1, 4, 4 Y estaremos con toda la gente de Huancayo Tingo María, Huánuco Ica, Nazca Todo el Perú nos espera, bueno, con nuestro Éxito ahora, Isla para dos Y para la gente de América, Noticias América Gracias, entonces un aplauso para las chicas De Bella Bella Voy a tener un mundo a la medida Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primaveras y veranos Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras áreas y ocupaciones Velaremos por él con fe y empeño La tierra del fuego será mi mar Y las aguas del romance Y con el color de nuestros ojos Estarán el cielo azul brillante Y cantaremos De ella, de ella En nuestra isla para dos De ella, de ella En nuestra isla para dos Y bailaremos De ella, de ella En nuestra isla para dos Y cantaremos De ella, de ella En nuestra isla para dos Al son de mi canción Ay, papi No existirán complejos ni malicias Será un paraíso verdadero Y yo vestiré tu cuerpo con caricias Y adornaré con orquídeas tu pelo Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras áreas y ocupaciones Velaremos por él con fe y empeño La tierra del fuego será mi mar Y las aguas del romance Y con el color de nuestros ojos Estarán el cielo azul brillante Y cantaremos De ella, de ella En nuestra isla para dos Y gozaré De ella, de ella En nuestra isla para dos Y bailaremos De ella, de ella En nuestra isla para dos Y cantaremos De ella, de ella En nuestra isla para dos De ella, de ella En nuestra isla para dos Ey, de ella, de ella En nuestra isla para dos Y bailaremos De ella, de ella En nuestra isla para dos Y cantaremos De ella, de ella En nuestra isla para dos ¡Bravo! Ey, 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 ey En nuestra isla para dos Ey, 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 ey En nuestra isla para dos Chao, chao Chao, chao Gracias, chicas Chao, hasta mañana Chao Bye